¿Qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Verónica Salcedo de Nashville Noticias reportando para Mundo Hispánico desde Nashville, Tennessee, en donde el día de hoy le tenemos información importante de lo que está aconteciendo en tema migratorio. Nos encontramos desde las oficinas del TIRC, precisamente con Lisa Sherman, quien es precisamente directora de política y también Leticia Álvarez, quien es directora de comunidades. Nos van a hablar el día de hoy acerca de este anuncio, este acuerdo que se dio a conocer por parte del Sheriff Darrell Hall acerca, bueno, pues de cancelar vaya este contrato que ha dado de Davidson. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lisa, qué gusto saludarte. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí esta tarde. Estamos aquí celebrando la victoria, el primer paso para asegurarnos de que nuestro gobierno local no esté ayudando a ICE a deportar a nuestras familias. Este anuncio esta mañana es una gran victoria y un testimonio al trabajo que hemos estado haciendo los últimos dos años, organizando nuestras comunidades, abogando por nuestras comunidades y trabajando para asegurarnos que el nuevo concejal, que es el más progresista en la historia de Nashville, estaba lista para defender a nuestras comunidades y darle la presión que necesitaba el Aguacil para terminar el contrato. Así es, platícanos en qué consiste este contrato, cómo se trabaja. El contrato que tiene la cárcel es más de 20 años, entonces el contrato es algo que dejaba que el Aguacil pudiera alquilar camas a cualquier agencia federal. En los últimos años él ha interpretado este contrato para alquilar camas a ICE, a la migra, para detener a las personas que tienen cargos civiles de inmigración. Este tipo de contrato es muy raro, solo 6% de las cárceles en todo el país tienen un acuerdo así. Entonces para nosotros era muy importante que Nashville, una ciudad que es muy diversa, que dice que su valor es de darle la bienvenida a todas las comunidades y celebrar la diversidad, que cortáramos este contrato y asegurábamos que nuestra cárcel no estaría ganando dinero sobre la detención de nuestros seres queridos y la separación de nuestras familias. Así es, estamos hablando de un contrato por 62 dólares por cada persona detenida. Sí, exactamente, eso es lo que le daba a ICE o la migra a nuestra cárcel por cada detención. Así es, este acuerdo comenzaría el primero de diciembre, pero ya se está haciendo efectivo. Sí, el Aguacil dijo que después de reunirse con nosotros y con miembros del concejal, él inmediatamente paró de recibir los pagos de ICE y que al principio de este verano, este último verano, él dejó de detener a las personas que ICE arrestaba en la calle o en sus casas o por derecho de una redada. Entonces al comenzar el primero de diciembre, él también va a dejar de cumplir con el contrato y dejar de detener a las personas debajo de este contrato. Así es, sabemos que ustedes habían iniciado una campaña en donde se estaban pidiendo las firmas y también de los concejales que acaban de formar parte de este consejo, pues que apoyaran esta causa. Sí, exacto. Habíamos coleccionado 16 firmas de los concejales de Nashville que estaban listos para forzar al Aguacil a terminar el contrato. Entonces para nosotros es claro que él vio la escritura en la pared, como se dice, que él sabía que ya era tiempo de cancelar el contrato para evitar una derrota en el concejal que iba a ser muy avergonzada para él. Así es, sabemos que bueno, esto consiste precisamente que las personas que son detenidas tenían 48 horas que marca precisamente cada proceso de cada persona, pero en muchas ocasiones las personas podrían durar días hasta que agentes de migración llegaran a la cárcel por ellos. Sí, eso lo que significaba este contrato era la detención a corto plazo para esperar o ayudar también a ICE a agilizar la deportación de las personas. Así que terminando este contrato no soluciona el problema que tenemos sobre las detenciones de ICE en las cárceles locales, pero es un paso hacia algo más grande que podemos lograr. Esto no solamente fue un trabajo de la negociación del sheriff, pero también fue un trabajo de los oficiales electos que se han comprometido a abogar por las familias inmigrantes y que las ciudades como Nashville no tengan en sus cárceles detenciones de inmigración, que las familias en Nashville se sientan seguras y creo que este es el ejemplo para muchas otras ciudades en el nivel nacional que pueden, que sepan que trabajando en coordinación en el nivel local, la comunidad, la comunidad que está, las organizaciones de la sociedad civil, oficiales electos, todos trabajamos en un frente común para lograr estos cambios trascendentales. Así que esta victoria es, repito, el trabajo de la comunidad, pero también en esta victoria celebramos y recordamos en una manera muy respetuosa a las personas que ya no están con nosotros y que fueron deportadas bajo este programa o este contrato. Así que nuestro corazón y nuestra lucha está con ellos y seguiremos trabajando en nuestras comunidades para cada día alzar nuestras voces y trabajar en un nivel colectivo para lograr estos cambios. Así es, sabemos que esto facilitaba precisamente a las agencias que las personas pudieran permanecer ahí hasta que ellos, bueno, llegaran y tomaran a aquellas personas que tenían un hall. Hoy va a ser un poquito más complicado para ellos porque tienen que buscar otras cárceles, otros lugares en donde puedan detener a las personas, pero ya de alguna manera bajo otra situación, ya no directamente de las cárceles. Sí, limita la infraestructura de la cárcel, pero aún sabemos que el ICE estará llegando, podría llegar. No sabemos bajo cuál va a ser los procesos o bajo qué programas estarían operando en las próximas semanas, pero lo que sí sabemos es que Nashville no tiene una infraestructura para albergar a personas de bajo perfil que no son una amenaza para nuestra comunidad. Estamos hablando de delitos menores, como quizás ser detenidos por no traer una licencia, por no traer una identificación, en fin. Sí, exacto. Lo que hacía el contrato es que le, es que ayudaba a ICE para ser más eficaces y más, su trabajo se les hacía más fácil debajo del contrato, pero ahora van a tener que buscar otras maneras y van a tener que gastar sus propios recursos en tratar de deportar a nuestras familias en vez de contar con la cárcel de Nashville para ser un centro de detención. Todavía sabemos que el Aguacil ha dicho que va a cumplir con la ley estatal que demanda de que todas las cárceles cumplan con los ICE Holds, o los Detainers, como se dice, pero ahora debajo de esto, ICE solo va a tener 48 horas a poder venir y recoger a alguien en vez de cualquier tiempo que ellos quieran debajo del contrato. Entonces, cortando ese contrato se les hace más difícil su trabajo de deportar y detener a nuestros seres queridos. ¿Cuál sería el siguiente paso que tomarían organizaciones como TIRC, que está apoyando precisamente la seguridad de las familias aquí en el estado? Sí, seguimos trabajando en organizar nuestras comunidades bajo el empoderamiento de nuestros programas y buscar una línea que nos lleve a convertir políticas públicas a favor de nuestra comunidad. El próximo paso en esto sería soñar el por qué no y hacerlo realidad que Nashville no tenga más detenciones de inmigración en su cárcel, pero este es un trabajo arduo que requiere a todos, a todos los actores involucrados, sociedad civil, oficiales electos, entre otros. Así que estamos ahora como cocinando cuáles serán los próximos pasos, pero por ahora celebramos esta victoria. Así es, sabemos que son tres cárceles del condado, una es la que opera directamente con este contrato. Sí, exacto, sí, solo hay tres cárceles en el condado de Nashville y una, la que está cerca de Harding Road, es la que ha operado debajo de este contrato. Y solo hay dos cárceles en el estado de Tennessee que tienen este tipo de contrato, una está en Knox County y ahora es la última en el estado. Así es, bueno, pues es una importante noticia que el día de hoy ya, por supuesto, ha sido titular debido a la importancia que tiene la seguridad de las familias, sobre todo aquellas personas que llegan por delitos melores y que desafortunadamente, bueno, pues con ese contrato que se tenía, ellos podían permanecer días, incluso hasta semanas, hasta que inmigración pudiera llevarlos a cualquier otro lugar de detención en otros estados. Hoy, como ustedes escucharon, va a ser un poco más difícil debido a que tienen que buscar otra forma de cómo retener a estas personas y complementar estas órdenes de deportación. Muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que ustedes quisieran mencionar, Lisa? Yo creo que lo que quiero mencionar es la importancia de estar organizados como comunidad. Esta no es una victoria solamente de Turk o de los concejales, pero es un ejemplo de veras del poder de nuestra comunidad, cómo nos hemos organizado. Tenemos también una organización hermana, que es de cuatro, que ha estado, que sacó el voto para los concejales que habían comprometido a nuestras comunidades y es por eso que tenemos este poder ahora en Nashville y es importante que sigamos organizando, no solo en Nashville, pero por todo el estado y todo el país. Así es, así es que segundo sería el paso de que la gente realmente pueda salir a votar. Que salgan a votar, bueno, celebremos esta victoria, salgamos a votar en las próximas elecciones, pero también que se registren a votar los que ya son elegibles para hacerse ciudadanos, lo hagan. Quien no es un ciudadano, nos ayude a convencer a un ciudadano que vaya y vote. Así que bueno, yo creo que todos tenemos un rol en nuestras comunidades. Así es, bueno, cabe mencionar que dentro del consejo se encuentra precisamente una joven latina de 26 años que, bueno, hoy ha tomado precisamente uno de los cargos como concejal y esto, por supuesto, ha motivado a que muchos de ellos también se sumen a defender a los inmigrantes en este estado que saben que contribuyen, por supuesto, al crecimiento no solo del condado, sino del estado a nivel económico y también a nivel social. Esta es nuestra información que tenemos el día de hoy desde aquí, desde Nashville, Tennessee, en donde el día de hoy, bueno, pues esta noticia, por supuesto, se da a conocer que podría aliviar un poco la situación de las comunidades inmigrantes que, por supuesto, viven aquí y que todos los días están expuestos a ser detenidos por algún policía o que puedan ser de alguna manera también detenidos también por los agentes de inmigración y llevarlos a sus países correspondientes. Esta es nuestra información. Mi nombre es Verónica Salcedo, de Nashville Noticias para Mundo Hispánico. Les saludamos en esta tarde.